Hola, soy Laura y soy un informe. Hola, soy Susana y me encanta comer. Hola, soy Romina, una feliz ama de casa. Me encanta cocinar. Queremos invitarte a que nos veas en... Petalogía Mortífera. A partir del 23 de octubre hasta el 7 de noviembre. En la calle de Béisbol 179, a dos cuadras del metro General Anaya, en la Colonia Country Club. 9 de la noche, cupo limitado. Te esperamos.